El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Y que les hagan reverencias en las plazas. Hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, Maestro, al hablar así nos insultas, también a nosotros. Entonces Jesús le respondió, Ay, de ustedes también doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús habla a los fariseos y a los doctores de la ley. La palabra fariseo significa separado. Los fariseos, pues, trataban de ser fieles, cumplidores de la ley y se separaban de los pecadores, de los publicanos, para, según ellos, no mancharse, para mantenerse limpios. Jesús, Jesús va a echar en cara, como ponen el acento en las cosas que no son importantes, que no son indispensables, que han de observarse, pero no con la misma importancia que otras. Jesús dice, Ay, de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvida de la justicia y del amor de Dios, que es lo más importante. Nuestra manera de practicar la justicia, vivir en la verdad, vivir en la luz, vivir conforme a lo que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Dios nos creó para hacer alabanza de su gloria. Y cuando hacemos esto, no estamos obrando conforme a la justicia, conforme a lo cual hemos sido creados para alabar, para glorificar, para adorar a Dios. Es lo esencial, es lo principal. A eso nos debemos. Cuando no cumplimos con esto, pues entramos en la injusticia, no estamos cumpliendo aquello para lo cual hemos sido creados. La justicia y el amor de Dios, el amor a Dios, el amor a nuestros hermanos. Los fariseos ponían la atención en cosas materiales, en cosas superfluas. Dice aquí, da el diezmo de la hierbabuena, de la ruda, de las verduras. A nosotros, tal vez, ni siquiera nos pasaría por la mente, pues, estas pequeñeces. Claro que hemos de corresponder a los mandamientos a todos, de lo que Dios nos pide, mandamientos de la iglesia y mandamientos de la ley de Dios. Pero sobre todo, hemos de cumplir con el amor a Dios y con el amor a nuestros hermanos. San Agustín nos dice que al final, en lo que seremos juzgados, es en el amor, en cuanto amamos a Dios, en cuanto amamos a los demás. Dice Jesús, esto debían practicar sin descuidar aquello, o sea, practicar la justicia y el amor de Dios, sin olvidar lo otro. Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Nunca hemos de buscar nuestra vanagloria. Nunca hemos de poner en primer lugar la soberbia, el orgullo, la vanidad, la altivez. Es algo de lo que Dios más aborrece. El espíritu orgulloso, el espíritu vanidoso, eso nos separa de Dios. Dios, dice la palabra de Dios, que no los soporta en su presencia. Hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Los sepulcros están llenos de huesos, llenos de podredumbre, llenos de pestilencia. Y así acontecía con los fariseos. Aparentaban mucha pureza, mucha limpieza, pero por dentro sus corazones estaban pervertidos, corrompidos. A Dios no podemos engañar. Dios ve la sinceridad del corazón. Dios ve lo que realmente anhelamos, deseamos, pensamos y obramos. A Dios no podemos engañarlo. Hemos de tener mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que deseamos, con lo que obramos, porque Dios ve todo esto. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, maestro, a la verdad si nos insultas también a nosotros. También los doctores de la ley se sentían aludidos. Pues también ellos eran la oposición de Jesús. Ellos también estaban en contra, en contra de Jesús. De alguna forma, claro, se sienten aludidos porque están obrando. De alguna forma, sí, de la misma manera. Entonces Jesús le respondió, hay de ustedes también doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. A veces nos puede pasar así. Los que son líderes, los que guiamos a los demás, hemos de tratar de traer liberación, no más cargas, no más opresiones. Entonces, hemos de ayudar a que la gente viva más libre, más en paz, más en comunión con Dios. El Evangelio es una buena noticia. El Evangelio tiene que liberar a las personas. De tal manera que cuando escuchen el Evangelio y sepan de Dios, la gente experimente la salvación, la liberación, la libertad y la paz. Y no al revés, no que la gente quede más oprimida, no que la gente quede más cargada, sino que la gente experimente liberación, experimente paz. Hermanos, que no nos pase como los fariseos, como los escribas y como los doctores, que en el seguimiento de Dios, que en ese deseo de agradar a Dios, pues, fueron un obstáculo, fueron el bloqueo, nos puede pasar muy, muy, pues, nos puede acontecer esto, muy subterráneamente, verdad, sin darnos cuenta, podemos perder esta comunión con Dios, esta relación con Dios, y convertirnos, como los escribas, como los fariseos, en un bloqueo, en un obstáculo a la obra de Dios. Que no nos pase esto, sino que siempre seamos canales por donde la gracia de Dios pueda llegar a nuestros hermanos. Hermano, que Dios te bendiga abundantemente y que experimentes la alegría del Evangelio en la libertad que Jesús nos ha traído.